¿Qué es la Fundación Juan Bosch? En el año 1963 y sobre todo el golpe nefasto a la democracia que se produjo en ese año, hablamos de lo que fue la historia, los precedentes, del por qué ese golpe se produjo y las consecuencias lamentables que ha tenido ese golpe todavía hoy para el pueblo dominicano, para la democracia, para la república, para sus instituciones. Algo que puedo resaltar de este conversatorio es la palabra democracia, una palabra que tiene muchísimos significados, pero tiene un gran peso cuando nosotros la decimos. Nosotros como dominicanos debemos de ser demócratas, debemos de buscarla, ya que esto es lo que nos está haciendo de que nosotros seamos oprimidos y seamos golpeados. De esta actividad yo aprendí lo importante que es conocer la historia de nuestro país y ese suceso tan importante que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Muy sorprendido por la extraordinaria participación con la que los jóvenes hicieron prácticamente un cabildo abierto, donde expusieron desde sus perspectivas, sus diferentes puntos de vista, los padeceres que todavía hoy aquejan al pueblo dominicano, la falta de un sistema educativo de calidad y de oportunidad, la falta de un sistema de salud y de seguridad social universal, la falta de participación, de dignidad en nuestros barrios hacia lo que es la construcción colectiva de una nación. Todos esos elementos fueron ventilados, fueron de su propia voz, dichos por nuestros jóvenes hoy. Y precisamente eso es lo que busca la historia cuando se mira desde un compromiso cívico y político con el presente, que sirva de referencia, que sirva de patrimonio para que las cosas cambien en nuestro país. Y Juan Bosch es sin duda un referente para que la democracia se produzca de una vez por todas y podamos recontinuar esa transición a la democracia que fue interrumpida en el año 1963.